Hoy, puedo encontrar la belleza del amor de Dios, en cada espacio, en cada rincón, en ti. Y no necesitas de un 14 de febrero para decir, te amo. Oye, con permiso, ¿tienes un bolígrafo por ahí? ¿Me lo prestas, por favor? Gracias. Con un papel y lápiz ya comencé, pensando en ti, en nuestra historia de amor. Escribiré cada detalle, bebé, lo que me hizo enamorarme de ti. Fue hace poco cuando te conocí, en esa tarde, en ese mes de abril. Sé que lo recuerdas, te miré y tú también, los dos sentimos como se erizaba la piel. Es un amor del bueno, de esos pocos que pueden amar. No he sacado de un cuento de hadas, lo intenté mil veces, pero nunca fui así. Es un amor del bueno, de esos pocos que saben amar. Dame un beso, abrázame bien fuerte, no hay que aparentar, este amor es real. Que viva el amor. Que viva el amor. Sigo escribiendo a ti y me alegra saber, que no es tan difícil describir este amor. Que uno más uno no es lo mismo que dos, porque al fin y al cabo somos uno y no dos. El resultado para mí es un placer, ya casi terminó nuestra historia de amor. Yo sé que hay parejas hoy aquí como yo, levanten esas manos y que vive el amor. Es un amor del bueno, de esos pocos que pueden amar. No he sacado de un cuento de hadas, lo intenté mil veces, pero nunca fui así. Es un amor del bueno, de esos pocos que saben amar. Dame un beso, abrázame bien fuerte, no hay que aparentar, este amor es real. No he sacado de un cuento de hadas, lo intenté mil veces, pero nunca fui así. No he sacado de un cuento de hadas, lo intenté mil veces, pero nunca fui así. Es un amor del bueno, de esos pocos que saben amar. Dame un beso, abrázame bien fuerte, no hay que aparentar, este amor es real. Y como te olvido, me YES. Y que no piense en igual la parte mas低, no hay que aparentar, este amor es real. Y que no hay que aparentarrock, no hay que aparentar, no hay que aparentar, este amor es real. Y no hay que aparentar, no hay que aparentar, en igual la vida más libre. Gracias.